A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quince ahí dime, a celebrar, ya llegó, el toque del mediodía. Bien mis amigos, de vuelta aquí en Casita, el toque del mediodía, son las doce y veintitrés, ya de la tarde. Buen provecho para todas las personas que almorzaron, ya nosotros en un momentito pues estaremos por ahí. Estamos haciendo contacto con Onamed para ver cómo está el tema este de la lluvia a nivel nacional. Pero señores, miren, nosotros hemos estado hablando el tema de Ucrania, de Rusia en este día, en el día de hoy, en toda esta semana. En el día de hoy, la productora de Harry Potter, esa película que muchos vimos cuando éramos bien jovencitos, pues emitió mediante su fundación, que fundó en el 2005, la entrega de 1.3 millones de dólares a Ucrania, para esos niños que mediante esta guerra, pues han quedado huérfanos. Así que ya ustedes saben, esta acción habla mucho de esta productora. Ella dice que Harry Potter y otras ya que ella ha hecho, pues le han dado bastante y que ella se quiere unir a ayudar, a poder colaborar con estos niños que de una manera u otra han quedado huérfanos. Déjame interrumpirte, porque tenemos a Super 3, quien es parte de la Oficina Nacional de Metrología, para ver cómo estarán las condiciones de tiempo en la República Dominicana, en Zimbabue, el este del país. Buenos días. Así es, buenas tardes, buenas tardes a todos los televidentes del toque del mediodía, aguaceros, tonadas y rápagas de viento en varios puntos del país. Se mantienen los avisos y alertas. También en la costa atlántica mantenemos la recomendación, las medianas, las pequeñas y frágiles embarcaciones de permanecer en puerto. Se permanece la humedad y inestabilidad dejada por la vaguada, además de la incursión de un flujo de viento moderado del este-noreste. Ambos mantendrán los nublados para que comiencen a generarse nueva vez aguaceros de moderados a fuertes localmente, tormentas teléticas y rápagas de viento en ocasiones, principalmente hacia las provincias de las regiones norte, noreste, este, también el noreste, incluyendo también el Gran Santo Domingo y la cordillera central. Debido a las lluvias ocurridas y a las que se pronostican, la ANAMED mantiene los niveles de avisos y alertas, antes posible que siga repentina, así también como desbordamiento de ríos Arroyos y Cañada. En alertas están nueve provincias, las cuales están Espaillat, Santiago, Samaná, Duarte, el Gran Santo Domingo, Monseñor, Nohuel, San Cristóbal y Hermana Mirabal. Y en aviso tenemos tres provincias, como son Puerto Plata, La Vega y Mayatineras Sánchez. En cuanto a las condiciones marítimas en la costa atlántica, recomendamos a las frágiles y pequeñas embarcaciones permanecer en puerto, esto es debido a vientos y olas anormales, mientras tanto en la costa caribeña deben de navegar cerca del perímetro costero sin aventurarse mal adentro, también debido a vientos y olas anormales. Repetimos, aguaceros, tronadas y rápagas de viento en varios puntos del país, se mantienen los avisos y alerta. Eso es todo en cuanto al informe del tiempo, como un servicio especial, al toque del mediodía, desde el ONAMEP les informó Jesús Beltré. Gracias Jesús Beltré por esas informaciones sobre las condiciones climatológicas en la República Dominicana, ya ustedes lo saben, ráfaga de viento, lluvia y varias provincias en alerta, incluyendo el Gran Santo Domingo, la provincia de Duarte y otras provincias del nordeste del país. Miren, cambiando de información, tenemos, señor director, la última que le enviamos, un amigo que fue estafado, número 12 me parece, señor director, que fue estafado, no fue estafado, sino que le han invadido unos terrenos, no sé, está reclamando un amigo que conocemos, don Virgilito, de Virgilito Motors, y él hizo algunas declaraciones para nuestro reportero. Vamos a escuchar, señor director. Bueno, en este momento me encuentro esperando una cita que tengo con el general, que va a ser dentro de los próximos 10 minutos, para tratar un tema sobre unos desaprensivos que han penetrado en una pequeña construcción que yo tengo, que tenemos ahí saliendo a Jaya, específicamente donde se hacían las carreras de motocross. Han penetrado unos individuos, se han robado todos unos materiales de construcción que teníamos ahí, en la cual estamos trabajando, y se han instalado ahí en la propiedad y dicen que no salen de ahí, que eso es de ellos, porque según ellos no tienen documentos, y ellos ahí que se quieren quedar. No he hablado personalmente con ellos, porque como tú comprenderás, en este tipo de casos, para evitar que la sangre corra, nosotros somos personas normales, no somos unos locos viejos, entonces le hemos dado paso a las autoridades que son las que están llamadas a resolver este tipo de situaciones. ¿De qué cantidad de terrenos hablamos? Estamos hablando de más o menos ocho tareas. ¿Cuántas personas más o menos están en el lugar? Si hemos escuchado, son como unas 10 o 15, dirigidos por dos o tres personas, que son las que siempre mencionan, que son las que dirigen ese proceso. ¿Qué llamado tú le haces entonces a ellos? Yo le hago un llamado a ellos a que salgan de la propiedad, los materiales robados, los devuelvan, regresen de donde vinieron para que las cosas no pasen más de ahí. Yo no espero que eso llegue más lejos, porque de lo contrario van a enfrentar a las autoridades, y como ustedes todos saben, el presidente actual, Luis Abinader, es muy estricto con eso, con el derecho de propiedad. Él inclusive en su discurso ha hablado sobre eso. Y para que se eviten mayores problemas, si ellos se retiran, así como vinieron, yo entiendo que las cosas así se van a quedar, y todos seguiremos en paz. ¿El nombre suyo es? Virgilio Santana, conocido como Virgilito Motor. Quédate bien. Virgilito Motor, un amigo, ojalá las autoridades puedan apoyarlo en este tipo de situación. Que se han visto muchos propietarios de terreno, a eso se le conoce como invasores de tierra, que muchas veces te agarran y te dividen en cualquier dos o tres tareas que tú tengas, y se instalan y hacen casa y de todo. O sea, y esto es algo que está penado por la ley. Señores, si usted no dio ese terreno, y ahí está el propietario, porque muchas veces, también los propietarios se descuidan, muchas veces dejan los solares ahí y no le dan mantenimiento. ¿Me explico? Una persona que vaya, que le dé vuelta, que lo cierre, que si la, si la, ¿cómo se llama? La... La parcela. No, la parcela no. ¿Cómo se llama eso? Ponerlo alambre. Cercado. La no. La cerca. Pero tiene otro nombre. El alambrado. El alambrado. La malla. No sé, eso. Se cae o eso. Es bueno que le den seguimiento. Así que nuestro hermano Virgilito, ahorita lo voy a llamar para darle seguimiento a este caso. Miren, otra información del fin de semana, también muy triste, temprano hablamos del fallecimiento de un joven que se quitó la vida con apenas 32 años. En esta ocasión fue un feroz incendio que afectó varias viviendas y edificios. Eso en la calle 5, señor director. Tenemos las imágenes ahí. Le hicimos llegar. Esto fue el fin de semana. Y los bomberos intentaron socorrer, pero lamentablemente una niña de unos 6 años falleció. Esto fue en el sector Capacito, en la ciudad de San Francisco de Majorís. Esto fue por ahí por la calle 5, casi esquina Padre Brea. El menor de 6 años de edad, que por el momento no se identificó su nombre, se dice que es de nacionalidad haitiana. Hasta ahora tenemos ahí incluso las declaraciones. Hay una persona también que falleció, un señor. Ah, no, no, ese señor fue una gallera. Verdad, se me cruzó. Pero ahí solamente falleció este niño menor. Una niña de 6 años y heridos de quemadura, dos hermanitos de la misma, de nacionalidad haitiana. Eso fue en el día de ayer. Los bomberos intentan que... Los bomberos, además, nos recordamos de ellos cuando ocurren este siniestro, aunque este gobierno ya anunció que se va a hacer un cuartel moderno para los bomberos aquí en la ciudad del Jaya. Ojalá, porque es muy lamentable esta situación cuando ocurren estos siniestros y además cuando hay personas fallecidas y, qué decir, cuando hay un menor involucrado. Muy lamentable. Vamos al corte, señor director, pero antes, hoy ando bonito. Precioso. Como siempre. ¿Estás estrenando en el día de hoy, lunes? Yo siempre digo que ando bonito por decirlo, pero eso es normal en mí. Pero escucha mi pregunta. Que me excusen, porque hay gente de oro y dicen que es bonito, pero si yo me encuentro bonito, es mi problema. Mira, Roberto, yo he aprendido a lo largo de mis años, de mis exteriores. ¿Tú siempre lo has visto bonito? No. Ah. Yo he aprendido. Pues déjalo ahí entonces. No, 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 espérate, espérate. Miren, miren, miren. Yo he aprendido que si usted mismo no se gusta y no dice que usted se ve bien y gusta sus cualidades, nadie lo hará. No, pero también hay que ir a hacer. No digas que es bonito. No, no, es bonito porque... No, pero que te pueden ver egoístico. Mira esta percha, mira esta pinta de lavandería Domínguez. ¿Estás estrenando? No, no, esto es que yo llevo mi traje a planchar, a lavar, a lavandería Domínguez. Entonces me lo dejan como nuevo. Entonces no es que la percha, tú ves, pero la percha hay que ayudarla. Roberto, de Pargolgin. Tampoco, si no, tengo que, pero tranquila, yo voy para allá. Si este botón todavía funciona. Pero la lavandería Domínguez está en Cotuí, está en la calle Colón y en la calle de Inorricet, en la ciudad de El Jaya. Así como también, si usted quiere comprar sus muebles electrodomésticos, el hogar de La Caoba, a 10 minutos de tenar, de Salcedo, a 10 minutos de La Vega, a 10 minutos de Cotuí, a 10 minutos de San Francisco. Y arroba el toque del mediodía TV, así usted nos puede encontrar a nosotros a través de las distintas redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, y en nuestro canal de YouTube. importante que se suscriba para que disfrute de todo el contenido que hacemos aquí. Si se perdió alguna entrevista, comentario, un segmento de esos favoritos, puede encontrarlo en el toque del mediodía TV. Recuerde activar la campanita de notificación. Eso, que si la boleta le cuesta mil pesos, le van a dar un 15%, son 150. 850 pesos solo le cuesta. Sí. Un regalo. Sí, entonces aproveche, porque la Asociación de Arte tiene esta oferta, me parece que solamente hasta... Hasta mañana. Hasta mañana, ¿verdad? O sea, que si usted... ven a lo que quieren ir para Bad Bunny, esa cosa. Así que aprovecha, porque si quiere disfrutar la magia en un concierto en vivo para gozar con tus artistas favoritos, no debe de existir excusas. Compra tu boleta para este concierto que tú quieres ver, por ejemplo, el Bad Bunny y esas cosas, con un 15% de cashback que te ofrece la tarjeta Visa Dat de la Asociación Duarte. Empieza a cantar y ahorrar con ADAP. Condiciones, la promoción válida es hasta mañana 8 de marzo. 15% en compras en huepa ticket solamente, huepa ticket. Tope de devolución, 2,000 pesos por cliente, compra online y en establecimientos. No aplica para tarjeta ADAP de crédito, para tarjetas ADAP... De débito. De... Así que habilita tu tarjeta y compra en la asociación... Digo, y compra con tu tarjeta de la asociación Duarte, lo que quieren ya vea, Bad Bunny, esa cosa. Aproveche. Creo que puede huepa ticket, no es en las otras plataformas. Miren, y decirte, decirte que llevamos como siempre, gracias a la grandota Avalon, señora Avalon, la discoteca del pueblo, la discoteca del Cibao, donde se bota el estrés. Hay que botar el estrés, no podemos estar con esta presión, sino que nos ponemos locos. Hay que salir, hay que tomarse su traguito, porque después de dos años de pandemia, esta guerra Ucrania-Rusia, hay que darse su traguito, como hace nuestra amiga la periodista Videl Quiruano. Así mismo es. Y otro el estrés de vez en cuando. Exactamente. No todo es trabajo, hay que darse su traguito, ¿verdad? Sí. Y así es. También gracias a nuestra gente del Centro Médico del Siglo XXI, el Hogar de tu Salud. Hoy tengo, ahí tengo, les voy a mostrar los análisis, un 500 análisis, me tengo que hacer, y claro, el botón tengo que ponerlo más cómodo. Y en tu análisis, hay que chequearse, porque uno no sabe lo que tiene hasta que no se hace análisis. Y ese miedo, ese tabú de que, ah no, que si voy al médico y me dicen que estoy enfermo, adiós, pero también. Pero mejor, porque te han notizado la enfermedad a tiempo y se trata. Pero no vaya a cualquier tarranda por ahí, vaya a donde existe la persona de manos expertas como son nuestra gente del Centro Médico Siglo XXI, el Hogar de su Salud. Recuerda que esa combinación de tecnología con los especialistas médicos es perfecto para tu salud. Y qué decirte de mi gente, de mi gente de Óptica Máxima Visión, mejores lentes, mejores médicos. O sea, recuerda que estamos en La Romana, en Eigüey, San Pedro de Macorís, estamos en, también en Bonao y en San Francisco de Macorís, en la calle Castillo, Esquí de la Cruz, frente, frente al supermercado Porveni. Recuerda, nuestra gente de Óptica Máxima Visión. Y el combustible, miren, yo estuve, le dije que estuve en Punta Cana trabajando, sí, sí, trabajando. La gente que dice en Punta Cana como que en Punta Cana nada más se va a vacacionar. No. Yo estaba fuera de la ciudad trabajando también, que estaba trabajando fuera de la ciudad. No, a esa hora tú no estabas trabajando. Estaba decorando y de ahí me fui a andar. No, tú estabas decorando, pero donde tú estabas, dime que yo tengo los datos. Y yo también. Te enseño el video. Y yo también. Duro, ¿eh? Miren, recuerden que el combustible, yo eché combustible, yo creo que fue como 4 mil pesos, fui y volví. ¿Cómo? Y todavía me queda combustible. Sí. Así que usted puede hacer lo mismo, pero tiene que ir a la estación Texaco del Jaya. Y si ahí hay mucha gente, usted arranca para la estación Texaco Familia Díaz, que está en los aguayos. Recuerden que aquí tenemos el combustible con el octanaje que demanda su vehículo, pero también tenemos nuestra área de lavado ejecutivo, lavado express y también cambio de aceite. Visítanos en la provincia de Duarte, la estación Texaco del Jaya y la estación Texaco Familia Díaz. Vamos a un corte, a lo largo del corte, ya nuestros invitados para ahora que no estaban preocupadas. Ahí está Jonathan Rey y nuestro hermano Charlie, en breve, luego de la pausa. A celebrar ya llegó el toque del mediodía, aquí sí hay diversión.